Muchas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. El INAMU tiene alrededor de 980 millones de colones para proyectos para apoyar a las mujeres a través de FOMUJERES. Pero ¿de qué se trata esta iniciativa? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cuánto es el monto mínimo o máximo al cual pueden acceder estas mujeres interesadas? Para ello, aquí en TV Sur Noticias tenemos a la ministra de Condición de la Mujer, doña Marcela Guerrero, quien nos va a explicar precisamente todo este procedimiento. Gracias por acompañarnos, doña Marcela. Iniciemos de una vez explicando exactamente en qué consiste esto de FOMUJERES. Estamos muy interesadas en que se comuniquen con la regional de Río Claro o con la también oficina del MAC que le corresponde a la región Brunca, incluida Pérez Celedón. ¿En qué sentido? En que hemos colocado 980 millones para una convocatoria abierta a las mujeres que hagan artesanía, que tengan una soda, que trabajen con textiles, que eventualmente también estén haciendo otro tipo de, diríamos, de bienes, sea ropa, sea comida, puede ser catering, puede ser agricultura, puede ser pesca. Incluso organizaciones que trabajen en la región Brunca con la defensa de los derechos de las mujeres también pueden entrar a concursar. ¿Por qué mencioné el MAC? Porque el INAMU, el MEC y el MAC hicieron una alianza para beneficiar fundamentalmente a las personas que trabajan o con el sector agropecuario. Por ejemplo, se puede financiar un animal para reproducción, no para venta, sino para reproducción. Todo lo que tenga que ver con agricultura, por supuesto. Y en el caso del MEC tenemos un programa Mujeres y Negocios, que ya fueron personas que fueron capacitadas por el INAMU y que no son objeto de financiamiento por la banca pública o privada, entonces pueden recibir este financiamiento que es no reembolsable para todo lo que he señalado. Es decir, no nos lo tienen que devolver. Es importante conocer, doña Marcela, ¿quiénes pueden concursar? Una persona que pueda concursar arrancando a los tres meses. Eso sí, la actividad tiene que estar al menos caminando incluso con tres meses de haber nacido hasta dos años. Se puede, incluso pueden pedir financiamiento para formalizar requisitos que a veces tienen una inversión y que las personas no las tienen para formalizarse frente a las instituciones del Estado. Puede una persona individual que haya iniciado un emprendimiento en cualquiera de estas áreas que he señalado, sectores, iniciando tres meses hasta dos años, pedir hasta dos millones, es lo que estamos patrocinando o dando el recurso no reembolsable. Si es un grupo de mujeres, pueden ser también de tres meses a dos años, pueden optar hasta por tres millones quinientos. Ahora, hay actividades que sufrieron el impacto del COVID, eso va a pesar, es muy importante que lo pongan. Si tenían algún tipo de actividad y realmente esta actividad se deprimió, digamos, no pudo continuar, entonces eso va a ser considerado. Es importante que lo logren consignar en el cuestionario que hay que hacer. Pero personas que tenían más de dos años pueden optar a título personal por tres millones quinientos y si es grupal hasta entre tres millones quinientos y cinco millones. Y las organizaciones de las organizaciones que estén defendiendo o promoviendo derechos para las mujeres pueden solicitar financiamiento entre tres millones quinientos y diez millones. Y como usted lo explica, bueno, en esta oportunidad, tanto el Ministerio de Agricultura como Ganadería como también el Instituto Nacional de las Mujeres están recibiendo los diferentes proyectos. ¿Cómo hacen las personas para consultar dónde les corresponde según su iniciativa? Si es del sector pecuario o el agro, pues el MAC que le corresponde a la región, o sea, bueno, no sé si estará en cualquiera de los cantones de zona sur, ¿verdad? Yo creo que ahí pueden hacer enlace. Si es, puede ser el INAMU, tienen, si es con el MAC hay que, es un formulario diferente, si es con el INAMU es también un camino diferente. Estamos justamente, le estoy pidiendo hoy, inicio algunas reuniones con, a través del IFAN con el régimen municipal, a ver si me echan la mano. Bueno, yo había hablado inicialmente con la Muni de Pérez Celedón para ver si el personal que a veces trabaja con proyectos sociales, eso lo confirmaría, o que tienen oficinas de la mujer, pueden ayudar a las mujeres a asesorarse o ayudarlas a llenar el formulario porque no tienen cobertura o se les hace complicado. Y es que sin lugar a dudas durante esta pandemia muchos hogares se han visto afectados en temas económicos y sin lugar a dudas estamos hablando de las mujeres. Este tipo de iniciativas, doña Marcela, me imagino que vienen a apoyar a estas mujeres que también han tenido muchos problemas. Esto que está señalando y sobre todo en cantones como Cotogruz, Golfito, Pérez Celedón, Buenos Aires, cuando uno realmente recorre estos cantones se da cuenta que no solamente, no es solo a partir de la pandemia, sino prepandemia ya habían dificultades y la pandemia lo ha agudizado. Tenemos un mandato, es en el que yo estoy trabajando, gracias a un equipo muy, también muy comprometido del INAMU en toda su expresión, porque tenemos que aprovechar esas mujeres que están de una u otra forma con un proyecto en marcha o que pueden generar empleo a las que más este país hay que apoyar. ¿Por qué? Porque necesitamos mover la economía y a menor participación de las mujeres, sea generando empleo o participando de empresas, sea público-privada o sea sector público-privado, estamos perdiendo la oportunidad de que la economía crezca. Con la pandemia esto se ha agudizado, nuestro trabajo, eso es una cosa que tengo que reconocer del MEIC, ¿verdad? Y de doña Victoria Hernández, que es la ministra. Cabe indicar que la recepción de propuestas inició desde el 21 de junio y estaba disponible hasta el 16 de este mismo mes de julio, estamos hablando. Sin embargo, en la Junta Directiva del INAMU se estaría analizando ampliar este periodo de recepción de estos proyectos hasta el 30 de julio. Esperan las autoridades este viernes, pues, estar anunciando esta nueva fecha tras una aprobación. Este tema se vería este jueves en la noche durante la junta que tiene el INAMU. Es importante que los proyectos que sean aprobados van a recibir la transferencia de recursos a finales de noviembre y se esperaría que un mes previo, pues, se brinde la información y se le indique a las mujeres u organizaciones, como veíamos en esta información anterior, que fueron rechazados o bien les aprobaron su iniciativa. Así que es importante que usted, como mujer o como grupo de mujeres, aproveche esta disposición de 980 millones de colones para promover actividades productivas de mujeres y sus organizaciones que son sujetas de crédito en el sistema financiero nacional. Para más información, www.inamo.go.cr. Y ahí pueden encontrar muchísimos más detalles. Y a nivel de la región Brunca, la oficina regional que se ubica en Río Claro. Ahí también pueden realizar las consultas correspondientes. Agradecemos a doña Marcela Guerrero por estos detalles, esta entrevista especial aquí en TV Sur Noticias.